Un automóvil pasa por un punto de control a una velocidad de 10 metros por segundo. 5 segundos después pasa por el mismo punto de control una moto a una velocidad de 20 metros por segundo. Desarrollar el gráfico que interprete la situación y determinar las siguientes 4 preguntas. Como nos dice el problema, el tiempo empieza a correr desde que el móvil 1 pasa por el punto de control. Si ponemos nuestro 0 en el punto de control, vamos a tener para el móvil 1 una posición 0 en el tiempo 0. Y como sabemos que se va a mantener a velocidad constante positiva durante todo el trayecto, marcamos un punto cualquiera y trazamos una recta que represente una velocidad positiva. 5 segundos después, el móvil 2 pasa por el punto de referencia nuestro, con una velocidad que es el doble de la que pasó el móvil 1. O sea, su pendiente va a ser mayor que la del móvil 1. Trazamos una recta con una pendiente mayor y nos queda un punto que va a ser el punto de encuentro donde el móvil 2 alcance el móvil 1. Una vez que resolvamos las preguntas que nos quedan, vamos a poder poner valores a este gráfico. Vamos a plantear, como en el resto de los ejercicios, una tabla de datos de qué es lo que tenemos y un esquema de la situación. Tenemos la velocidad del móvil 1 en un instante 1, que parte desde el punto 0 respecto de nuestro sistema de referencia. Y una segunda situación, un determinado tiempo después, que el móvil 1 se encuentra un delta x más adelante que el móvil 2, que es cuando el móvil 2 pasa por el punto de referencia. Nuevamente, vamos a plantear las ecuaciones de movimiento para ambos móviles y en ambas circunstancias. Sabemos para la primera situación que la posición final del móvil 1 va a estar dada por su posición inicial, que sabemos que va a ser 0, más la velocidad por el tiempo. Para el móvil 2 todavía no hay información. Tenemos una segunda situación donde la posición final del móvil 1 va a estar dada por su posición inicial, que recordemos que la posición inicial del móvil 1 va a ser la posición final del móvil 1 en el primer tramo, que va a llegar hasta este punto. Entonces la posición final del móvil 1 en el primer tramo va a coincidir con la posición inicial del móvil 1 en el segundo tramo. Y el segundo móvil, su posición final va a estar dada por la posición inicial, que va a ser 0, porque es cuando está pasando por el punto de control, más su velocidad por el tiempo. Sabemos que como se van a encontrar, la posición final del móvil 1 va a ser igual a la posición final del móvil 2, que va a ser igual a la posición final del encuentro, y que el tiempo para ambos va a ser el mismo tiempo de encuentro. Si queremos resolver este sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, tenemos una incógnita, recordemos que van en los dos XE, una segunda incógnita, que es X0, y una tercera incógnita, que es tiempo de encuentro. Tenemos primero que sacarnos de encima una de las incógnitas. La que nos podemos sacar de encima es X0, utilizando las ecuaciones de la primera parte del problema. Reemplazamos por los valores que tenemos, y nos queda que la posición inicial del móvil 1 en el segundo tramo va a ser 50 metros. Para cambiar un poco la forma de resolución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a aplicar el método de suma y restas. Ustedes, a partir de acá, ya lo pueden resolver como resolvimos los ejercicios anteriores, si quieren. Pero voy a mostrarles otra forma de la cual se llega al mismo resultado. Dos sistemas de ecuaciones, nosotros sabemos que se pueden sumar y se pueden restar. Entonces, si nos queremos sacar de encima alguna incógnita, en este caso los vamos a restar. Cuando uno resta los sistemas de ecuaciones, resta por un lado lo que está de un lado del igual, y por otra parte lo que está del otro lado del igual. Entonces, ponemos el igual, de este lado del igual nos va a quedar cero. Tenemos posición de encuentro menos posición de encuentro, nos va a dar cero. Del otro lado del igual nos va a quedar posición inicial del móvil 1, más velocidad de 1 por el tiempo, menos la posición inicial del móvil 2, más la velocidad del móvil 2 por el tiempo. Sabemos que la posición inicial del móvil 2 va a ser cero, y siempre lijamos un poco la cuenta, nos va a quedar que cero es igual a la posición inicial del móvil 1, más la velocidad del móvil 1 por el tiempo de encuentro, menos la velocidad del móvil 2 por el tiempo de encuentro. Recordemos que este menos nos afectaba a todo el paréntesis. Ahora solo queda despejar tiempo de encuentro. Nos va a quedar menos posición inicial del móvil 1, va a ser igual a, si sacamos factor común tiempo de encuentro, nos queda tiempo de encuentro por B1 menos B2. Tiempo de encuentro nos va a quedar igual a menos la posición inicial del móvil 1, sobre B1 menos B2. Y si reemplazamos por los valores, nos va a quedar menos 50 metros, dividido 10 menos 20 metros por segundo. Y eso nos queda un valor total de 5 segundos. Recordemos que estos 5 segundos son los 5 segundos que transcurren desde que el móvil 2 pasa por el punto de control. Para averiguar la posición final de encuentro, vamos a usar cualquiera de las dos ecuaciones obtenidas en el primer punto. Ya no tenemos más incógnitas. La velocidad de 2 es un dato, y el tiempo de encuentro es un dato. Obtenemos que la posición final de encuentro va a ser de 100 metros. La pregunta C nos pide cuánto tarda el auto en recorrer 150 metros. Nosotros tenemos que saber que la posición final del auto va a ser de 150 metros. Nos está pidiendo el tiempo. Planteamos la ecuación de movimiento. Sabemos que tu posición inicial va a ser 0, porque la moto pasa por el puesto de control, que es nuestro 0. Y simplemente reemplazamos por los valores, y nos queda que el tiempo en el que el auto estará de 150 metros es de 15 segundos. El punto D nos pide averiguar la posición final de la moto, transcurridos 10 segundos, de haber pasado por el puesto de control. Sabemos que su posición inicial va a ser 0, porque pasa por el puesto de control, y calculamos directamente cuánto vale su posición final. Se va a encontrar la moto a 200 metros. Podemos volver al gráfico y verificar que todo lo que dijimos se cumplía. Pasan 5 segundos desde que el móvil 2 sale de la aposta, y se encuentra con el móvil 1. Podemos verificar todo lo que hicimos gráficamente ahora con los valores que nos dieron. Nosotros tenemos que el tiempo de encuentro sería de 5 segundos, que la posición final del móvil 2 va a ser de 200 metros, y que la posición de encuentro es de 100 metros. Gracias. ¡Gracias!